¿Saben qué es? Lo que hay aquí adentro Bueno, si leyeron el título del video Ya se imaginan que esto es una laptop Así es como dentro de la cajota Tenemos una cajita Listo Tiene muy bien cerrada La computadora pesa 2 kilitos Que no es un peso Pues relativamente grande Para lo que nos vamos a encontrar De potencial de máquina El acabado es un gris mate Bueno, semi-glossy, brilla poquito Tiene su logotipo de Samsung Cromado Este es un laptop del segmento premium Nos encontramos en el costado izquierdo Con la entrada de corriente Puerto Ethernet, salida de ventilación Puerto VGE HDMI 2 USB 3.0 Y una salida y entrada de audio Por la parte frontal Tenemos el indicador de encendido Un puerto para conectar tarjetas microSD O memory stick Y nada más Por el costado derecho Nos encontramos con la unidad Lectora y grabadora de DVD Y dos puertos USB 2.0 Aparte de estos puertos de este lado Tienen la cualidad De que te pueden cargar un dispositivo Mientras tu computadora se encuentra apagada En la parte interior Nos encontramos con una pantalla De 14 pulgadas Algo bien importante La pantalla esta de Samsung Es en acabado mate Antirreflejos Es delgada Ahí se alcanza a ver Es muy delgada la pantalla Se siente rígida Algo que me agradó instantáneamente No me gustan las computadoras Que tienen esto Que se mueve mucho Bueno Se alcanza a percibir Las teclas son muy muy silenciosas El teclado ya viene Diseñado para Windows 8 Bueno ya tenemos Nuestra teclita de Windows Coqueta de Windows 8 Y no el circulito normal De los Windows anteriores Viene con una tarjeta NVIDIA La cual les voy a platicar más adelante Un procesador Core i7 De tercera generación También les voy a platicar más adelante Y un plus muy importante Son las bocinas JBL Así como lo escucharon Tiene bocinas JBL Las cuales pues Para los amantes de El audio Sabrán que estas bocinas Es una calidad impresionante E incluirlas en una laptop Bueno Ya te estaba hablando De la calidad De los materiales Con los que está fabricada Esta computadora La computadora cuenta Con un disco De un tera Bueno Se va a instalar el Norton Vamos a equipo Vamos a el disco Tenemos 905 GB Para llenar El procesador es Un i7 3630 QM ¿Qué quiere decir esto? Bueno La Q quiere decir Quad Core Eso significa Cuatro núcleos Entonces podemos Por ejemplo Ver que tenemos Ocho núcleos Lógicos Bueno Digamos que estos cuatro Son los principales Y estos son un secundario Que tiene cada uno Para ejecutar tareas Eso es mucho más Que casi cualquier computadora Bueno La gama de Intel El i7 Pues es lo más poderoso Y bueno Este viene siendo De los más poderosos Procesadores que hay Una característica Súper poderosa Que tiene esta computadora Es que La Intel HD 4000 Que es la tarjeta Nueva de video Que traen los procesadores De tercera generación Es muy muy buena Pero aparte Contamos con una NVIDIA GT 630M Esto se hace De la serie 600 La serie 600 Pues es lo más nuevo De NVIDIA Lo más poderosito Que hay ahorita Para computadoras Viene siendo La 650 660 De hecho La MacBook Pro La más cara Que vale 30 mil pesos En el mercado mexicano Trae la 650 Bueno Esta computadora Trae la 630 Y vale la mitad De precio De la MacBook Pro Sobre las bocinas Bueno Ahí precargue uno De los videos Que he subido De unos tutoriales De programación en C Le voy a dar play El video Esta es la segunda lección De programación en C Voy a dejar las anotaciones Durante las primeras lecciones Para que puedan ubicar Que se trata cada parte Vamos a escribir Nuestras directivas después El volumen Que tienen estas bocinas Es impresionante Y la claridad Del sonido Es impresionante Al lado de las bocinas Nos encontramos Bueno Al lado superior izquierdo Nos encontramos Con un botón Que dice Auto Off Y otro dice Share Share es para compartir Y si presionamos Auto Off Nos sale un timer Para que nosotros Podamos programar Si queremos que la computadora Se apague a una cierta hora Si la dejamos prendida ¿Verdad? No sé Como es una computadora De mucho potencial Por ejemplo La puedes haber dejado Renderizando algún video Tú ya sabes Cuanto se va a tardar No quieres estar esperando ahí Para apagarla Cuando termine Pero Y el programa No te da la opción De que se apague Cuando termine de renderizar Bueno pues Puedes programar tu timer O puedes apagarla Cuando una actividad de red Termines Por ejemplo Una descarga Y hayan pasado Tiempo Sin que se esté descargando Bueno pues obviamente Como ya finalizó la descarga Pues la puedes apagar De este modo En este costado Contamos con un botón No sé si es Ahí está Es para apagar la pantalla No sé Que sea lo práctico De esto Pero bueno Quizá hay personas Que quieren apagarla Simplemente Y bueno Exteriormente Son los únicos botones Digamos Extras A los que podemos acceder Aparte de los controles De función Ahora Para los que les gusta saber Respecto a la evaluación De Windows Bueno pues Esta es la evaluación 7.8 En progresador 7.8 En RAM 5.2 En gráficos Integrados No los de la tarjeta NVIDIA 6.4 En gráficos De la tarjeta NVIDIA Y el disco duro Un 5.9 Algo que me llama la atención Es que A diferencia de otras computadoras Que cuentan con el sistema Optimus Esta no tiene Un botón Para hacer switch Entre la tarjeta De Intel Y la tarjeta NVIDIA O al menos No le he visto el botón En el manual no viene Entonces bueno Creo que no tiene botón Supongo que El cambio Lo hace en automático Que debe de ser En el panel De control de NVIDIA Y aquí en Configuración Donde viene Ajá Bueno aquí Uno El usuario Tendría que definir Cada programa Con que Tarjeta lo quiere utilizar Si con los gráficos Integrados O con la tarjeta NVIDIA Entonces bueno Creo que Ese es el único detalle Que le veo Pero que en realidad Pues no es ningún Problema grande Tiene Un GB dedicado De DR3 Y aparte Se puede emplear Hasta 4 GB Por medio de la RAM Entonces bueno Es una tarjeta Muy muy poderosa Para diseño Muy muy poderosa Para Juegos Etcétera Algo coqueto Que le encontré Bueno Esta es la parte Inferior de la Computadora Y tiene Unas Fabulosas Patitas Entonces bueno Esto te permite Trabajar Con la computadora Con un cierto Ángulo El cual te va a permitir Una ventilación Más óptima De hecho pues Si ven Si se levanta Lo suficiente Son como Dos centímetros Y medio Bueno no Son como Dos centímetros Pero te permite Una ventilación Más óptima De tu computadora Para que no se te caliente Tanto A la hora De estar trabajando Pues con programas Pesados Voy a darle un clic Al botón de apagado Vamos a esperar La tengo desconectada De la corriente Ok Esta En un modo De suspensión Entre suspensión Y hibernación Que es lo Nuevo que traen ahora Casi todas las máquinas Ya esta apagada Y así es Como en cuestión De Tres segundos Estas dentro De Windows Nuevamente Entonces bueno Esto es una novedad Que están implementando Algunas computadoras Últimamente Y esto es un plus Sobre el brillo De la pantalla Bueno El brillo de la pantalla Ahí no está al máximo Está en un brillo medio Acá lo podemos ver Lo voy a disminuir Totalmente Y Pues se podrán dar cuenta Que sigue siendo Un brillo muy bueno Para trabajar No queda totalmente apagada Estando en el brillo mínimo Y el cual te va a ayudar A ahorrar batería Obviamente Cuando lo estés utilizando Con baterías Tener el brillo A un nivel mínimo Te ayuda A alargar la duración La duración de la batería Es de Tres horas Con el brillo al máximo Bueno Tres horas y cuarenta y dos minutos Aproximadamente Eso quiere decir Que son tres horas Ahora vamos a hacer una comparación En cuanto a precios Características De nuestra computadora Samsung Que estamos reseñando Con otras marcas En este caso Bueno Estamos tomando en cuenta Que es un procesador Core i7 De tercera generación Quad-core Eso es lo que significa La QM Y bueno 6 GB de RAM DDR3 Son de alta velocidad De 1600 MHz Un Tera de disco duro Pantalla de 14 pulgadas Y tarjeta de video dedicada De 1 GB Y de marca NVIDIA Que es Es lo mejorcito que hay Aparte Bueno Windows 8 De 64 bits Que es el Windows más reciente Estamos hablando De un precio De 15.500 pesos En la tienda PS en línea La pueden encontrar Mucho más cara Posiblemente Un poco más barata En alguna plaza De la computación O algo así Pero dudaré mucho En realidad Se me hizo este A mí un precio Muy de oferta Y de hecho Lo tienen en oferta aquí Y en Office Depot También la pueden encontrar Físicamente Para que la puedan comprar Bueno Y revisar en persona Lo voy a pasar ahora A laptops de Dell Que cuenten con Core i7 De tercera generación Empezamos con precios De 25.000 pesos Pero bueno Este es Touch Nos bajamos a la serie XPS De 14 pulgadas Un precio De 29.000 pesos Con un Core i7 Y bueno Las características similares Esta es muy cara Porque tiene un disco De 512 GB Sí Pero SSD Que es de alta velocidad Y bueno Pues eso Encarece el precio Final del producto A comparación Con este disco Pues es un disco Tradicional Un disco SSD Es un disco Muy 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 veloz Y le da un plus De velocidad Muy grande A cualquier computadora Bueno Luego si La XPS 13 25.000 pesos Estamos hablando igual Discos duros rígidos Entonces bueno Esos son los precios caros La serie XPS Como es de performance Pues son precios Más elevados Estamos hablando De dos veces Una vez más Perdón El precio De la computadora De Samsung Por obtener lo mismo La diferencia Es que por ejemplo Este es un i7 35.17U Y esta U Hace que sea Mucho menos O quizá no mucho menos Pero si es menos Que un QM Un QM es más poderoso Que una serie U El U es De bajo voltaje Entonces por lo mismo No puede Funcionar A tanto performance Y un QM No limita su voltaje Ese siempre está funcionando A grandes velocidades Entonces te da Un performance superior En misma marca De él La serie Inspiron Un i7 También con U De tipo U Ya con una característica Más similar A la de la Samsung Tendríamos nada más 2 GB Extras de RAM Por 500 pesos más Pero estamos decreciendo En el procesador De ahí en fuera Pues todo lo demás Viene siendo lo mismo De hecho Es lo mismo Nada más sería Sacrificar quizá Un poquito de performance En el procesador Por dar una explicación Más entendible De la diferencia Entre un i7 Q Y un i7 U Es Digamos que si el Q Sería un 100% El U Sería un 75% O 70% Quizá En una de esas Un poco menos Y bueno Aparte la tarjeta gráfica De un U Viene Digamos en underclock O sea Más abajo del reloj normal El reloj De la tarjeta gráfica Del Q Viene como en 600 MHz Y el U A 300 Entonces bueno Todo viene más abajo Para ahorrar batería Que es la ventaja De un U Pero pues sacrificas rendimiento Y digamos Para que quieres un i7 Poderoso Si vas a Caparlo La i La 15R 16 mil pesos Nos encontramos Con un Q Este si es Esta si sería Competencia directa De la Samsung Tendríamos 2 GB Más de RAM Por 500 pesos Y bueno La diferencia es que En la Samsung Tenemos una tarjeta De video dedicada Aparte de la Intel 4000 Que también tiene la Samsung Tenemos la NVIDIA Y bueno La NVIDIA es un plus Muy 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 grande A la hora que quieres Editar video A la hora que quieres jugar A la hora que quieres Hacer diseño gráfico Trabajar con AutoCAD Cualquier aplicación Que requiera diseño pesado Es una cosa Que se va a hacer Muy fácil Con la Samsung Otra 15R Pero bueno Esta vez le crecieron El disco duro Y entonces Pues baja un poco De precio Y bueno Ya se dieron una idea Estos son los precios En los que andan Aquí en la página De Dell Por ejemplo Esta es Un i7U Y esta Buen precio Es una 14Z Quiere decir Es una delgadita Con 500 de disco duro Y bueno Digamos que Este es un precio Muy 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 accesible Para las características Que ofrece En Mac Nos tenemos que venir A las Mac de 15 pulgadas Que cuentan Con una tarjeta NVIDIA De serie 650M Bueno Esto sería lo más equiparable A la computadora Samsung Estamos teniendo Pues características similares Bueno En Samsung tenemos Dos GB más de RAM Procesador i7 En ambas Y bueno Pues la diferencia Aquí básicamente La marcaría la tarjeta La tarjeta 650M Es más poderosa En realidad Más poderosa Que la 630M Pero bueno En precios Nos estamos yendo A lo doble Son 31.000 pesos Más el estilo de Mac Y más grande la pantalla Una más poderosa Pues sería La de 2.6GHz Pero estamos hablando De 37.000 pesos Y si le agregamos retina Pues nos vamos A precios más Más superiores Si le quitamos La tarjeta NVIDIA Nos quedamos solamente Con la tarjeta de Intel Bueno Decrecemos los precios Pero aún así El mínimo sería De 20.000 pesos Y en 13 pulgadas En Lenovo La competencia sería La serie Y400 En este caso La 480 Que es la que está En la página oficial De Lenovo La pueden encontrar En Office Depot El precio de lista De Lenovo Es 15.490 Un i7-3630Q Que viene siendo Lo mismo Un... Bueno, menos 8 La tarjeta de video Es una Intel Entonces no tenemos Una tarjeta NVIDIA Igual tenemos 6 GB Pero en Samsung Son 6 GB A 1600 MHz Es más rápida La memoria de Samsung Pantalla de 14 pulgadas Touchpad igual Disco de 1 TB Grabador DVD Batería de 6 celdas Todo lo demás Es lo mismo La diferencia sería Básicamente En una RAM Más veloz En la Samsung Y la tarjeta de video NVIDIA Y bueno Así es como De este modo Dentro de las computadoras Que encontramos Hoy en día En el mercado Hoy en día 7 de febrero Del 2013 La... Y que tenga Las características Que estamos buscando En esta ocasión Bueno, la Samsung Fue la victoriosa El precio Hace un mes De esta computadora Rondaba los 20.000 pesos Decreció Porque supongo Que Samsung Va a sacar Una línea Touch Entonces pues Le está bajando El precio A sus computadoras De alto performance Y bueno Ahora si que son Buenas ofertas Que se encuentran No siempre Yo se los recomiendo Si están buscando Una computadora De diseño Para jugar Para la vida diaria Y para trabajo Para lo que sea Esta computadora Les va a rendir En performance Más de lo que se imaginan Más de lo que buscan Lo único que yo Le cambiaría Sería retirar El disco de un Tera Y meter un disco De estado sólido Porque un disco De estado sólido Te da Un potencial increíble Para aprovechar Todas las demás Características Como es el procesador Y la tarjeta gráfica Y la memoria De alta velocidad Entonces Para que no se produzca Un efecto de cuello De botella De tener tantos Componentes tan buenos Y un disco Rígido normal Bueno Uno de estado sólido Es lo que complementa Perfectamente